Bueno, hoy quería mostrar esta máquina para el taller. Se trata de un equipo de lijado de bandas y de discos. Es de la Casa Lombarte, miraremos las especificaciones técnicas de la máquina, enseñaremos cómo sustituir la banda de lija y el disco, y poco más. Así que vamos a verlo bien de cerca. Bueno, en uno de los laterales nos encontramos la placa de características. Aquí nos muestra que el modelo es el BDX48 de la Casa Lombarte, el ancho de la lija de banda es 10 milímetros, el diámetro de la lija circular es 204 milímetros, tenemos una tabla con una inclinación de 0 a 45 grados y el motor es de 230 voltios, 50 hercios, 550 vatios. Un dato muy curioso es que el cable lo podemos enrollar en la propia máquina gracias a estos dos soportes. Bueno, a la hora de instalar la banda, pues es muy sencillo. Cogemos las llaves allen que nos proporciona el fabricante para quitar esta chapita. Para quitar esta chapa, fojamos un poquito los tornillos y sale sin ningún tipo de problema. Aquí nos encontramos una tapita que simplemente tenemos que subir para arriba y sale perfectamente. Cogemos la banda. La banda siempre tiene un sentido. Aquí nos lo indica en la parte interior mediante flecha. ¿Qué sentido gira la máquina? Muy sencillo. Aquí nos encontramos la flecha de rotación. Tenemos que descensar con esta palanca. Y aquí, apretamos. Aflojamos este tornillo para volverlo a poner en su sitio. A la hora de instalar la banda circular adhesiva, aflojamos estos tornillos un poquito. Quitamos esta palometa. Y con la otra llave pequeña que nos proporciona el fabricante, quitamos estos tornillos de llave allen. Aquí tenemos la banda de lija adhesiva. Despegamos una de sus cargas. Y lo pegamos lo mejor posible. Volvemos a estar a la tapa. Para recoger todo el polvo. Aquí te indican los grados de inclinación. Y lo podemos ajustar según nuestra necesidad. Otra cosilla que si te pilla aquí, ves, esta maneta te choca. Para lija una tabla, entonces, lo saca un poquito y para abajo. Perfecto. Aquí tiene el apagado y el encendido, protegido para el tema del polvo. ¿Qué más cositas podemos ver? Sí, la máquina trae uno anclaje. Trae estas especies de ganchitos que lo podemos anclar o atornillar en nuestra mesa. Sería así. Uno en cada esquina. ¿Que tenemos una mesa de chapa y mejor con tornillos? Pues mira, el fabricante también ha pensado en eso. Nos trae cuatro tornillos con cuatro tuercas y sus cuatro aranderas. Bueno, más cositas que podemos mostrar en estas máquinas. Ah, sí, mira, una cosita interesante. Este es el agujero de aquí. ¿Veis? Tiene un tornillito. ¿Para qué sirve este tornillo? Para tensar la correa o sustituir la correa en caso de que esté en mal estado. Vamos a ver en un momentillo cómo lo podríamos hacer. Y en la parte inferior nos encontramos seis tornillos. Procedemos a quitarlo. Quitamos estas dos patitas de goma. Y ya podríamos sacar la bandeja. Aquí nos encontramos el motor con una pequeña correa. Digamos que empieza a patinar perfectamente. Aquí tenemos el tornillito que con una llave Allen, ¿veis? Puedo ajustar la correa. ¿Que la correa está en mal estado y hay que sustituirla? Perfecto. Se afloja. Y ya el motor está liberado. Y se puede cambiar la correa perfectamente. A la hora de tensar la correa no tiene que estar ni muy fuerte ni muy flojo. Así está perfecto. Una vez que hemos solucionado este problema, o hemos verificado el estado de la correa, pues simplemente volvemos a colocar la chapa y lo atornillamos. Bueno, en este lateral nos encontramos la toma para acoplar el aspirador. ¿Que tenemos una aspiradora de esta industria de carpintería? Pues colocamos aquí el tubo y con esta abrazadera la enganchamos. ¿Que no la tenemos como en mi caso? Pues usamos la aspiradora convencional. Nada, lo acopláis y ya está. Queda perfecto. Antes de ponerla en marcha tendremos que girar la cola a mano para ver que no hay ningún tipo de problema. Ningún roce ni nada. Aquí trae un tornillo de ajuste para la banda, para que no se mueva de izquierda derecha. Vamos a encenderla y en un momento os explico como va. Esto simplemente hace desplazar el rodillo para un lado o para otro. Vamos a ponerla en marcha y lo vemos. ¿Veis? ¿Se va para allá? Pues yo tengo que aflojar aquí. ¿Veis que se ha ido para un lado allí? Hasta que no he ajustado yo aquí, no se ha ido a su sitio. Así que, perfecto. Ya está todo regulado. Bueno, aquí tengo una pieza de madera donde le he hecho un corte a 30 grados con la sierra y aquí lo he cortado con el serrucho. Entonces, pues, es un acabado muy vasto. Vamos a utilizar la lija de banda para alisar una superficie. Luego usaremos la de disco con el portaángulo para repasar el de 30 grados y el de 90. Fijaros que no suelta prácticamente casi nada de polvo con la aspiradora encendida y mira que acabado tiene. Lo deja muy, muy bien. En un momentillo, vaya, no ha tardado nada. Es aconsejable que siempre que vayáis a lija con el disco sea del centro al extremo donde baja para que todo el polvo lo recoja la bandeja. Lo deja perfecto. Ahora lo ponemos a 90 grados y rematamos esta cara que está fatal. Bueno, pues, yo creo que esto es todo. Bueno, también tiene aquí, no sé si lo había comentado antes, que aflojando este tornillo, sí, sí, lo he explicado antes. Aflojando este tornillo lo podemos poner en una posición desde vertical a horizontal la forma por 0, 35, 45, 60, 90 grados para dejarlo de esta forma. Esto tenemos una forma más cómoda a lo mejor según lo que vayáis a lijar. Y bueno, yo creo que prácticamente he explicado todo sobre la máquina, especificaciones técnicas, cómo sustituir las bandas de lija, tensar la correa, yo creo que no se me escapa nada. De todas maneras, si tenéis algún tipo de pregunta o alguna duda que tengáis, me lo dejáis en comentarios y yo os respondo encantado. Y nada, quería comentar simplemente que esta máquina abajo pondré el list de compra a través de Amazon y ya está, poco más. Ya nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!